En la entrevista de hoy vamos a hablar de los casos de rabia que se han detectado en la ciudad de Río Cuarto aparentemente provocados por murciélagos. Es por eso que hemos invitado a una docente especialista, la profesora Vivian Martín de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, se nota que es una problemática que está latente en la ciudad de Río Cuarto como lo anticipaba en la presentación. Por épocas aparecen los murciélagos y esto hace que aparezcan las enfermedades, ¿no? Sí, justamente quizás lo más preocupante es que la rabia no puede ser controlada. No puede ser controlada a pesar de que estamos en el siglo XXI, en la era de la robótica, en la era de la biología molecular y sin embargo una enfermedad tan antigua sigue circulando en los ecosistemas. Lo que no deja de ser preocupante por la gravedad de la enfermedad, pero sobre todo porque aún teniendo herramientas sigue apareciendo. ¿Hace mucho tiempo que no se detectaba un caso de rabia en Río Cuarto? Yo en realidad estoy más vinculada al área de investigación y al área docente, pero recibo la misma información que ustedes y el último caso ocurrió en un murciélago que fue confirmado de rabia, que mordió a una persona, a una joven, que inclusive vino a la universidad a dar, la invitamos para participar en un curso de posgrado y entiendo que ese fue el último caso confirmado de rabia. Es importante hablar de la confirmación porque existen distintas etapas en las técnicas diagnósticas y algunos casos son sospechosos, pueden dar resultados positivos para la primera técnica, pero después no confirmarse. Hasta donde yo conozco, ese fue el último caso confirmado. El último caso fue en un ser humano, en este caso es en una mascota. ¿Cuáles son los síntomas generales para detectar la rabia? Bien, aclarar que en realidad fue el murciélago que mordió al ser humano, pero obviamente el tratamiento que recibió esta persona hizo que nunca se manifestara por suerte en la enfermedad. En relación a la presentación clínica, es una enfermedad muy aguda. Es una enfermedad muy aguda y es una enfermedad que se va a presentar en animales domésticos en distintas maneras. En perros y gatos, por ejemplo, que son animales que son sumamente peligrosos por la cercanía con el hombre, las manifestaciones generalmente se manifiestan siempre con síntomas agudos, síntomas nerviosos, pero generalmente ocurren algunos signos que están vinculados con el animal furioso, es decir, ataca, muerde, agrede, pero en algunos casos donde la variante del virus que está actuando puede ser desmodina, por ejemplo, puede ocurrir que el animal pase de una etapa prodrómica donde tiene un trastorno de conducta y en tres o cuatro días muera con síntomas nerviosos de parálisis, una fase paralítica que eso es indudable. Hay cuestiones que están vinculadas a signos que son muy característicos de rabia que tiene que ver con la mirada del animal. Es importante ver que la conducta del animal cambia porque al producir trastornos nerviosos el animal manifiesta, seguramente por el dolor que tiene, le produce la encefalitis, manifiesta una alteración de conducta. Y algo que es clave tiene que ver con lo rápido del periodo, porque eso es una enfermedad de curso muy agudo. ¿Y cómo se puede prevenir esta situación? Bueno, una excelente pregunta. La prevención en realidad la hizo por primera vez y su historia en la medicina humana, Luis Pasteur, en el siglo antepasado, a finales de 1889, cuando él por primera vez hace historia vacunando un niño con la vacuna antirábica. Un niño que había sido mordido por un perro rabioso y sin embargo él crea por primera vez esa vacuna. Esa vacuna ha sido actualizada y de hecho perfeccionada y en la actualidad tiene muy buena cobertura. El problema es justamente eso, la falta de actitud frente al riesgo que tenemos los propietarios de mascotas. Si rabia va a existir en la medida que existan los reservorios naturales. En la Argentina el ciclo de la rabia es justamente el ciclo desmodino. Es una rabia que está presente en la Argentina en forma aérea. Es cierto lo que planteabas vos al principio de la entrevista, que tiene que ver con, hay momentos donde aparecen murciélagos con rabia y hay momentos donde desaparecen. Las poblaciones de murciélagos generan una inmunidad, van muriendo porque también cursan la enfermedad, pero generan una inmunidad poblacional. Ahora, cuando esas poblaciones se renuevan por el nacimiento de nuevos individuos, vuelven a aparecer casos de rabia en murciélagos. El murciélago naturalmente no tiene contacto nunca con la tierra, con el piso, pero cuando tiene una alteración neurológica, justamente como la que produce rabia, son capturados por perros y gatos y ahí ocurre un fenómeno que se llama derrame viral. Ese es el momento más importante para el ser humano porque tanto el perro como el gato que no han sido vacunados y que son susceptibles pueden enfermarse de rabia y ahí se convierte realmente en un peligro mayúsculo para la familia, para las personas que conviven con estos animales. Hoy al respecto conocimos la información de que a partir que se detectaron estos casos de rabia, el municipio lanzó un plan de vacunación para perros y gatos, para nuestras mascotas, para evitar esta problemática. Sin embargo, se me ocurre preguntarle si este plan de vacunación está bien que se realice en el momento que se detectan los casos o bien es necesario hacer un plan planificado, sistematizado por épocas en el año para evitar estas situaciones y no accionar en el momento que ocurren. Hay una problemática que es real que tiene que ver con la salud pública. Nosotros tenemos convenios con los colegas de la municipalidad y conocemos, nuestros alumnos van y acompañan en las prácticas de vacunación sistemática. Esto lo hacen de rutina, o sea, lo conocemos en primera persona porque nuestros alumnos participan. Sabemos que están trabajando muy bien, sabemos que tienen dificultades también para contar con las vacunas, que tienen que enviar el estado provincial, es una dificultad con la que cuenta el municipio, pero también entiendo hasta donde leí que el caso no ocurrió dentro del municipio de Río Cuarto, sino cercano a las higueras. Por lo tanto, esta situación de riesgo no conoce fronteras, no hay fronteras entre municipios. La presencia de murciélagos atraviesa absolutamente la geografía. Por eso en este caso entiendo que se va a actuar como tiene que actuarse frente a casos de rabia, que es vacunar en anillo a 500 metros a la redonda. Y es una práctica que obviamente está recomendada desde Epidemiología de la Nación y que es algo que realmente es necesario hacer y entiendo que se hizo. Muy clara su explicación, profesor. Muchísimas gracias por haber estado presente en nuestro programa y para aclararnos esta situación. Bien, y lo último que quería decir, recordemos de vacunar anualmente a perros y a gatos, porque en la medida que tengamos las poblaciones de nuestras mascotas protegidas con la vacuna, la vacunación es anual y es obligatoria en perros y en gatos mayores de tres meses, como les dice la ley nacional antirrábica, difícilmente volvamos a ver casos de rabia en perros o en gatos. Esperemos. Esperemos que sí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. De esta manera entonces, pasaba la profesora Vivian Martín por la entrevista de Universidad Informa. ¡Gracias!